Ayer los Warlocks exigieron que el gobernador del estado liberara a unos cuantos de sus hombres o se atuvieran a las consecuencias. Naturalmente el gobernador se negó a tales exigencias, pero parece que los Warlocks van a cumplir su amenaza. Se han visto barcos armados con lanzacohetes camino de la estación hidroeléctrica de Eagle Rock. Te envío en el helicóptero. Hunde los barcos antes de que destruyan la presa o todo el estado acabará convertido en un estanque. Deje la presa a toda costa. Hunde esos barcos de los Warlocks. Vaya, parece que esos barcos están equipados con lanzacohetes. Hagas lo que hagas, no falles. Vaya. 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 ¡Gracias! Tenemos un escape de combustible. Volamos hacia... Voy a descender. Tendrás que terminar el trabajo sin mí. No te estropees ese bonito rostro. No te felicites todavía. Aún quedan más gorros por delante. ¡Gracias! Me falta más que una pistolita para acabar con una auténtica máquina de guerra. ¡Buen trabajo! Por un segundo creí que los Warlords iban a convertir esto en un Aquarium. ¿Sabes, hijo? ¡Me recuerdas a mí! ¡Gracias!